Pero en este caso, ¿cómo podría entrar la Corte Constitucional debido a que ya una vez que presentaron este informe y ellos aprobaron simplemente por el delito, por el presunto delito de peculado? Sin embargo, ¿ahora ellos cómo podrían actuar si ya están indicando que ellos estarían cumpliendo su objetivo y prácticamente este juicio político simplemente fue una excusa para ellos poder cumplir con esto de la muerte cruzada? ¿Recuerdan el cuento de ahí viene el lobo? El pastorcito que estaba con las ovejas, que siempre jugaba, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y la gente salía corriendo pensando que el lobo venía y el lobo nunca venía. Pues están jugando, ahí viene el lobo. Ellos saben que el juicio político no va, ellos saben que no tienen pruebas para enjuiciar al presidente Lazo. Están tratando de motivar al presidente en su falta de carácter, entiendan. Es un problema serio. La falta de carácter del presidente. Ellos están motivando al presidente que llame la muerte cruzada antes de que se dé el juicio en la asamblea, haciendo acelerar al presidente de que tiene los votos para poder instituirlos. Ellos no tienen los votos, no los tienen. No puede caer el presidente en el juego y en la estrategia de manipulación que le están haciendo jugar.